Música ¿Y quién es este? No tenés idea, ¿no? Ni de esto me lo tiraba anoche Mirá vos El otro día yo le hice señas Que no tire, que lo denunciaba con el teléfono Que lo llamaba por teléfono Si Ah, y por eso los quemó Si Y seguro que el vino los quemó Cuidate Y no hay ningún cartelito de quién es, nada, ¿no? Nada, nada, nada Yo lo hice ahí en las 61, entre 22, en la chorraría Pero no, no, no No, no Cuidate Cuidate Escucha Bicho Escucha Che, que cosa seria, eh Cosa que cuando te vea vos por... Si, ahora lo voy a mandar al frente Vos decirle que primero fue un Falcon Un Falcon Azul polarizado con un carrito con caño fino Ajá Falcon azul polarizado Ajá Entonces se va a cuidar Pero capaz cambió coche anoche Si Y viste como son Los traes de noche y que no los puedas ver vos Si, pero porque no se lo den a... hay tantos hogares No, no sabe lo que es